De Mañana 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 De Colombia En Colombia ¿Cómo se llama el cartel del Golfo? No sé Yo le doy el nombre de mañana Yo no conozco aina de droga Mira, en ese sentido Las autoridades Quisieron establecer un criterio De seguimiento El cual Fue totalmente distinto Cuando se devela El apresamiento en Colombia Y las declaraciones del propio Imputado Pero, pero, ¿no? Pero, obviamente, que tienen un modo operandi De protección Donde establece un pedimento De liberación de bienes Pero, vale, no solamente de la más Smith Ella estáp Xi Thank you Y por la 98101号, él se lo equivocado a la gente para una zona franca de Santiago, ciertamente, ahora lo recuerdo. En ese momento, todos creíamos que iba a cursar una especie de condena de por vida. Y finalmente, Quirino, no solamente cumplió 10 años con el aporte que hizo a la lucha contra el narcotráfico, al develar nombres, obviamente que su familia no vive en el país. Su familia fue sacada y con sustitución de nombres y apellidos y una nueva forma de vida en los Estados Unidos, con garantía y protección. A eso se puede estimar, digo yo, las condiciones que va este hombre, César el abusador. Obviamente que su esposa, en un sentido, tiene una especie de prelación al momento de que ya es extraditado porque ya no tiene el objetivo, las autoridades locales, para que éste se presente. ¿Se entiende eso? Sí, naturalmente. Porque, en realidad, a esta mujer no creo que hayan tenido, porque nadie me ha presentado cargo, simplemente la vinculación con su marido y unas cuentas de banco que refieren que puede ser como una especie de testaferro a la vez. Exacto. Dentro del pedido que él ha hecho es que se le libere. No sé, que voy a intervenir. Ah, que ella va a intervenir ahora. Para que él vaya sabiendo. No, yo es para que él vaya sabiendo que ella puede hacer algún tipo de intervención. Pero miren, de esto lo más preocupante es la actitud, si esos audios son realmente del... Pareciera que él va a regresar en poco tiempo con todos sus bienes a disfrutar de lo que él... Ahora, para mí, en principio, me llegó un pensamiento que no lo quise decir, pero lo voy a decir. Pues parece que este tipo de procesos resultan como la misa de salud de los narcotraficantes. Una negociación, una negociación empresarial. Porque negocia, se libera y viene a disfrutar como gran señor. Como ya me retiré de eso. De hecho, así vive su suegro, que es Franklin Franco, que fue muy conocido en aquellos momentos que nunca fue traditado, pero vive aquí y anda hasta en Ferrari. Nosotros estuvimos hablando ayer, Sócrates no estaba acá, y hablábamos de la ley de extinción, esta ley que cursa en el Congreso y que fue aprobada a unanimidad. Eso es un robo, Carolina. Tú estabas apoyando que se aprobara eso, eso es una estafa. Es que, ajá, pero... De parte del Estado. Pero, ok, y entonces, ¿qué tú abogas? ¿Por qué no se la aplican a la primera fase, aplicándoselo a ellos? Bueno... Vamos a aplicar dos años, primero, confiscándole los bienes a todos los políticos, que se han enriquecido en el patrimonio del Estado. Sócrates, pero primero tiene que estar juzgado. Porque la ley de lavado de activos solamente se aplica a los civiles, no se le aplica a los funcionarios que están en el Estado lavando. Solamente se le aplica a los particulares. En la práctica, pero sí se le aplica a todo el mundo. Pero la práctica es lo que vale, no lo que está escrito en la ley. Pero tenemos que propiciar eso. Tú dices que debemos de propiciar, debemos de propiciarlo para que se sigan enriqueciendo los mismos. Para que solamente puedan tener dinero y depredar al Estado los que suben a una posición pública. Para que obtengan un rango de militar o policía. Ciertamente deprimido. Porque ellos no le hacen nada. Ciertamente deprimido. A todos los que han visto que se han enriquecido ilícitamente ahí y no le han quitado ni un chele. El profesor, te compro esa parte, porque el profesor de presidente de la Cámara de Diputados hoy día presenta 2.800 millones. El profesor. Todo el que ha conseguido dinero de manera ilícita. Y lo tiene como si fuera normal. Pero tú dices que le debe, porque está escrito en la ley y no va a funcionar. Y ese es el problema. Pero no tenemos ninguna. No tenemos ninguna. Comencemos con eso entonces con los políticos. Pero que no ha sido siquiera aprobada. O ya no se ha aprobado en el Congreso. Comenzamos con una simple declaración jurada. Que es lo más simple. Un funcionario tiene que hacer una declaración jurada lo tanto tiempo de haber tomado. Ninguno la hace. Pero está bien. Y cobran cuatro años. Pero. Tenemos. Tenemos una consecuencia. ¿Y qué? Pero que tú propones. Pero que tú propones. Que no le paguen. Que lo destituya. Es verdad. Pero Danilo Medina dijo que se lo tomaran como una renuncia si no presentaban eso. Que siquiera se lo dejen a la voluntad del presidente. La ley tiene que estipular. El funcionario que no haga su declaración jurada en el tiempo que se estipula. Queda destituido y sofalto. Estoy contigo Sócrates. Estoy contigo. Yo conmigo. Estoy contigo. Estoy contigo. Sócrates. Miren lo que pasa con eso. Discúlpame. Y hasta le dan un placer a esto y le piden que por favor lo entreguen. ¿Cuál es una cosa que le deben interesar a la República Dominicana con relación a esta conversación? ¿Quién es el tipo que habla con César? Sí, es verdad. ¿A quién César le dan un placer? ¿Quién es el tipo que habla con César? ¿Quién es el ministro? Porque las imputaciones que se están haciendo son serias. Muy serias. Se están hablando. Claro. Se están hablando de gente de gente. Claro. Se lo repetí aquí porque no tenemos pruebas. Se está hablando de militares de alto rango. Claro. Y políticos. Se está hablando de algo ranto. ¿Qué influencia tiene ese tipo de conversar para poder conseguir que a César el abusador lo suelten y le suelten a su familia? Y veinte años. ¿Y de qué forma? Eso no es cualquiera. ¿Y de qué forma? Y veinte años. Eso no es cualquiera. Eso no es cualquiera. Y veinte años con sus empresas. Veinte años. Se va a llamar. Veinte años con sus empresas. Ella dijo. Sin pagar impuestos. Ella dijo. Sócrates. Yo quiero hacer una pregunta. A lo buenas. Buenas. Adelante. Estoy totalmente de acuerdo con Sócrates. Sí. Aquí hay dos cárceles. Una para los pobres. Claro. Y otra para los ricos. El caso de Odebrecht. Cuando iban a salir de la cárcel de la Victoria. Fue coitado que salieron esos funcionarios. Ya, ya. Hacer campaña. Y hay muchos funcionarios metidos. Y hacer presidente de un partido. Es el abusador. O sea, eso se va a hablar ahora. Hay muchos ministrares grandes que están metidos ahí también. No, no va a hablar nada. En este pailón. Muchas gracias. Gracias por tu llamada. Una pregunta. Cuando a Kirino lo agarraron aquí con la droga. Ella dijo. 1.500 kilos de cocaína. Iban a una zona fracasada. En República Dominicana. Se lo llevaron a Estados Unidos. Él allá hizo lo que hizo. Y viva. Entonces, aquí él no violó la ley. No, no. Lo presentaron aquí. Y la República Dominicana desistió de los cargos. Desiste de los cargos para poderlo procesar en. Allá. Pero lo llevan directo. Primero en envío. Se queda abierto. Primero en el envío. Y después allá juzgado. Tú sabes por cuántos kilos está César allá en Estados Unidos. No, pero por Dios. Tú sabes por cuántos kilos está allá. Cinco. No, pero por Dios. Es que ahí está el problema. A mí no lo sueltan y vienen a buscar su dinero. Pero que de hecho ya él lo está diciendo. César el abusador le está diciendo. Si me sueltan en banda. Si me devuelven propiedades. Si dejan a mi mujer tranquila. Yo voy y me quedo tranquilo. Porque mi problema no es tan grande. Dice él. O sea. Ese César el abusador. Que en los medios de comunicación. Y el país. Duró. Y que puso en vilo al país buscándolo. Dice que él está tranquilo. ¿Cuál es un investigador? ¿Cuál es un funcionario que son socios de la compañía? Después más de 20 años. Oye, qué gancho. Yo no sé. Yo no sé. ¿Cómo que tú no sabes? ¿Cuál es el trabajo tuyo? Yo no sé. El trabajo que tú haces aquí. Porque tú eres un tipo que investiga. No, pero en ese caso. Si tú te dirigiste aquí. Yo soy. Dime. No, no. Yo el caso de César el abusador. Yo le he profundizado. Deben ser funcionarios de alto nivel. ¿Cómo es que son? ¿Deben ser? Porque un chivito. Entonces el labor no va a estar. ¿En cuarto o en droga? ¿O en darle peaje para que puedan cruzar la droga? Buena pregunta la tuya. Mira. Había que preguntarle eso a la gente de la DNCD. ¿Para mí? ¿A quién tú crees que eres el tipo? No, a mí no me ponen eso. Porque eso me tiene razón. Hay que ver. Sóbrate. Sóbrate. Hay una pregunta. La esposa decía. Escúchame. La esposa decía. ¿Qué es eso? César, estoy aquí. Conmigo está. Estoy con los Marshall. Los Marshall. Es la agencia del FBI. No sabe lo que son los máticos. La del FBI y la vayan. Esa gente. Que vienen aquí a ese proceso y estaban dándole seguimiento, interviniendo los teléfonos por vía judicial. Es decir, que cuando César habla tan bien, que él se callaría porque estaría entonces como que me dejó a mí. Si tú querías amigo de cosas porque te me está yendo para un lado. Me está tumbando el momento. Tú eres amigo de Vincho Castillo. No, es verdad. Es un funcionario que al que él estaba diciendo háblate con el ministro. Juega, te la di quién es, porque Vincho te lo dijo a ti seguro. Vincho es el mejor informado. Hoy, yo lo hago aquí. Dime quién es el funcionario. En este mismo momento. Ok. Dime si es civil o militar, por lo menos. ¿Es civil o es militar? Tiene que ser militar. Hay un civil y hay un militar. Hay un ministro que es militar. Y si es civil es un político. Y un civil. Nada más hay un ministro que es militar. Sí. ¿Tú sabías? No, no, no. Hay varios. No, nada más hay uno. No. Nada más hay uno. Hay varios. No, nada más hay uno. Nada más hay uno militar. Militar, nada más hay uno. Sí, nada más hay uno. Se coge, a ver. Pienso que lo voy a decir. Hay un civil y hay militares. Mira, hay un civil y un militares. ¿No sabes cuál es? Juega. Yo te voy a decir algo. Mira, Sócrate. Sócrate, te voy a decir algo. Dime. Lo que quiero es que le tomen la palabra a lo que dijo César en principio, como si estuviera amenazando a que él se callaría. No, no hablo más y me dejan en banda. Me sueltan en banda con mi familia. Parece que no quiere que hable. Parece que aquí lo que estaban buscando era que no hablara. Sócrate. Sócrate, tenemos otra llamada. Buenos días. Ay, perdón. Se fue. Vamos a ver a Fulvio. Vamos a escuchar a Fulvio. Lo tenemos. Buenos días, buenos días. Adelante. No se escucha. No se oye bien, sube la voz. Tiene miedo. El procurador. Adelante. El procurador, ¿verdad? Ajá. El procurador entiende nuestro teléfono. Entonces, el procurador tiene que saber dónde están saliendo esas llamadas. Es verdad. Claro, el procurador debe saber quién es. Sí, el que está hablando ahí en esa llamada. Sócrate. Eso es cierto. Eso es cierto, hermano. Buen aporte. Gracias. Sócrate, dime Fulvio. Ahí va. A ver. ¿Por qué no es mentira? No, Dios no está saliendo esa llamada. Es cierto. A lo mejor porque eso se... Digo, yo no sé. Esa gente que está hablando ahí con César Lanzador, ¿sabes dónde está? Sí. Ahí va. 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 Gracias por... Muchísimas gracias. ...militares y funcionarios que tienen que ver por qué. César Lanzador, un tipo de la nada, viene a tener apartamentos de... De lujo. ... millones de dólares. Sí. Porque es un pasturero que vivía. Muchísimas gracias por tu llamada. Gracias, gracias por su llamada. Entonces, ¿cómo es posible que ese muchacho se... Gracias. Mira, mira. Ahí va yo. Atención sonido. Ponte en esto. El amigo televidente que le damos la gracia por la llamada. Sí, muy amable. El mismo procurador dijo que aquí se tenía ya varios años dándole seguimiento a todas las llamadas de César Lanzador. Y a lo que hacía con los socios. Y a lo que hacía con los socios. Él mismo en una rueda de prensa lo dijo. ¿El procurador? Sí. Dándole seguimiento. Pero espérate, espérate. Ahí es que voy. Ahí es que voy. Óyeme. Óyeme. Todo sobre ese personaje sale de una protección directa del Estado. Porque no se justifica que tenga aquí 20 años con todas las empresas sin pagar impuestos. Del Estado. Y libre. Del gobierno. Claro, del gobierno. Sí, porque el Estado es una cosa y el gobierno es otra cosa. El Estado es inanimado. Estaron el gobierno ahí. El gobierno. El Estado es inanimado. Ahora. Entonces, ¿a quién benefició del gobierno para tener tanto poder? Lo que nosotros no podemos decir, como algunos medios, que quizás de maneras irresponsables se han puesto a decir que él patrocinó la campaña a Danilo y a Gonzalo. Ay, Dios mío. Ningún elemento que nos apoye en eso. No, no, eso no. Eso no se puede decir. Yo en esa parte, no. Mira, en esa parte yo no me inscribo. Y voy a... Nosotros no podemos hacer un eco de eso. Pero tú lo estás diciendo aquí. Ahora, ¿qué te dice? ¿Una cosa está diciendo aquí, irresponsable? Sería una cosa terrible. ¿Qué te dice aquí? Ay, ahora, ¿qué te dice eso? Eso acabaría con todo el sistema político. ¿Qué te dice? No, no, no. ¿Qué te dice eso? No, no, no. ¿Qué te dice eso? Que la Procuraduría de la República Dominicana en los diferentes casos, en los grandes casos de narcotráfico, en los grandes casos de narcotráfico que han pasado en este país, no ha sido posible que sean resueltos desde acá. Ha tenido, o sea, ha habido intervención del exterior, de Estados Unidos específicamente. Desde acá no se ha resuelto un solo caso. Quirino. Agosto. Quirinito. Quirinito. Coñoleña, tú no ves el tiempo. El del tiempo, el de ahora. Pero tampoco se puede decir aquí que muchísimos políticos se han beneficiado de eso. Eso no se puede decir. Y hay que quitarle el dinero. 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 Hay políticos que recibían dinero mensuales para sus peajes. Y que se juntaban en su apartamento y todo eso. Y en los yates. Y la DDS no tiene nada que ver con eso porque no hay prueba de que no hay nada más. No, claro que no. Hay programas que se pasan con eso. Sí, no, no, no. Eso no es posible. Yo lo sabía. Y es una falta de responsabilidad de esos medios decir eso. Eso no. Pero sí hay que decir que hay que quitarle el dinero a los narcotraficantes. Hay que quitarle el dinero a los funcionarios corruptos. Todo el que consiga dinero. ¿Y quién se queda con ese dinero, Carolina? No pregunta. Bueno, se supone que debe de ser invertido. ¿Quién se queda con ese dinero? El Estado. Se lo roban. Eso es lo que tú quieres decir. Yo quiero decir. No estoy preguntando. ¿Quién se queda con ese dinero? Es que debe de ir al Estado. Yo no sé. ¿Quién se queda? Debe de ir al gobierno y aplicarlo. Yo creo que está bien debatido el tema central. Yo creo que ha quedado bien debatido el tema central. Hay una llamada. Vamos a ver. Hay una llamada. No, no es eso. En este momento. ¿Quién es el aso de gente? ¿Quién es el que coordina este programa? Yo. Ah, ok. Óyeme una cosa. En este momento. Déjamelo ahora. Por favor. Mira, mira. En este momento. Óyeme, yo creo que está más que debatido por nosotros el tema. Y tú has dicho, claro, de que hay juicios que se han hecho en otros lugares, en otros medios, en los cuales nosotros no podemos caer en esa cara de admitir cosas como tales. ¿Por qué? Nunca. Porque estaríamos removiendo hacia un terreno donde no tenemos prueba. Yo creo que ha quedado más que bien debatido el tema. Claro. Ahí, claro. Claro. De mañana.